Hola sí, ¿qué desea? Hola sí, deseo dos papas y dos hamburguesas ¿Listo? Sí, ya Venga, gracias ¿Por dónde subimos? Por esta escalera, gracias Sube primero, yo te espero Ok Ya, sube, ahí voy Llegué Al fin Ya, comamos Por fin terminamos Sí, espera que llevo la bandeja Espera, yo también bajo Señora, le tiré la bandeja Ok, gracias Ya, bajemos Ok Ya baja Ok Ok Ok